Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más Así empezamos con las novedades del día de hoy Rodrigo González se quiebra en vivo y agradece a Magali Medina por el apoyo que le brindó Y alguna vez no volvamos a pelear Rodrigo Por no permitir este abuso, no permitir ese atropello, dejar de lado precisamente algunos desacuerdos, algunas cosas Rodrigo González rompió su silencio este lunes al inicio de su programa Amor y Fuego Luego del escándalo que se desató el pasado viernes cuando varios efectivos de tres comisarías distintas de Lima Acudieran a su departamento y a Wilax Televisión para detenerlo Por supuestamente haber incumplido una orden de la justicia para no mencionar a Kathy Sánchez y Susana Humbert Luego de que ambas lo denunciaran por violencia de género Una de las más emocionadas fue su compañera de programa Gigi Mitre Quien se hizo tendencia hace unos días por su fuerte defensa del conductor Embargado de la emoción, el popular peluchín estalló en llanto y abrazó a su gran amiga agradeciéndole por su apoyo Asimismo, Rodrigo agradeció las muestras de apoyo que recibió de diversos personajes de la televisión El que más destacó fue el de su ex amiga Magali Medina Como se recuerda, la hurraca levantó su voz de protesta el último viernes por el intento de detención a Peluchín ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye